y estamos esto no se ve nada no enfoca mucho si quieres las sacamos aquí las cartas es que ayer para la caja era bastante más incómodo oh fuego coordinado que sorpresa vamos por partes direct a 5 5 le da al comandante una orden a OBI y una orden esto es fase 2 y esto y me pongo tokens ¿cuántas ganas? 7 7 pongo aquí un contador de 7 vale ok perfecto vale bueno ya son todas mis líneas línea línea bueno línea coros ganan los golpes apuntados vale y los incrementos que va a ser mortero mortero esta de aquí y esta de aquí y esta de aquí ¿qué es? vale vale y una llave de cositas con la primera bolsa vamos a sacar los dados pues voy pues voy activo con el mandante por detrás y por delante vale muevo ahí vale disparo al mortero de adelante de adelante ok si aquí tomo raya falta este por ti a ver si ha ido afuera vale gasto un par te quito uno por cobertura vale porque tiene tirado de primera eso es ok son cinco pues salvo con el incremento un pin serán dos serias ¿no? y dos serias sí un pin y dos serias a ver que saque un puñado vale vale un pin y dos serias espere os he sacado unas cuantas porque es que he puesto tres he puesto he puesto tres no espera las fichitas pues nada activo es el mortero ostia que sorpresa obviamente vale voy a recuperar a ver si recupera no recupera a punto a punto voy a preparar a ¿desperramos? es que no quiero que me defletes tío no quiero que me defletes no quiero que me defletes no me defletes ¿estos son fase uno? sí es que es como tiene cinco ah sí tiene aplomo dos vale o sea es todo aplomo dos menos obi que es aplomo tres y esto es aplomo vale es que el deflet lo puedes hacer exactamente igual porque al final aunque sea un crítico lo puedes no no puedes hacer guardián por críticos tendría que buscar críticos venga voy a intentar vamos a ir a por esta de vibes vale a ver si la dejamos ahí pues nada repito estos dos wow pues espérate cobertura ahí no tienes pues nada los tres vale pues vamos por partes sí vale eh barrera le quito un crítico por barrera ok vale eh quito uno con obi ok vale paso a tener seis y tiro a uno eso es en el lado y en paratines y yo y vuelve apuntado se lo voy a poner a 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 saco de la bolsa vale cortes especiales sí Gracias. Ahora apuntado, bien, al morterito, ok. Crítico, perforante, al odio. Vale, esto se va, esto se va, esto se va, y esto se va, vale. Pues venga, vamos a ir con el siguiente mortero. Este no tiene orden, el líder es este. Estos son los líderes de los fase 2. Venga, vamos a ir a por esa. No, vamos a ir a por ObiJuan. Sí, vamos a ir a por ObiJuan. Vuelve apuntado. Voy a ir a por ObiJuan, a ver, está un segundo. Tiene aplomo 3. Se ve, va, va, va. Voy a ir a por ObiJuan. Vamos a ir a la puerta y vamos a ir a la puerta y vamos a ir a la puerta. La puerta y la puerta y la puerta, la puerta y la puerta y la puerta. Vuelve. y el pin ya lo vas a tener pongo los dos uno se va por la cover y el golpe apuntado se lo voy a pasar a a estos de aquí activo la de 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 13 13 15 15 15 16 16 19 Gracias. 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 El líder es este. Sí, eso es. Vale. Yo diría que no voy a los rollos, eh, a los dos, ah, da igual, vale, al macero, marteraco. A ver, voy a intentar adelantarle, vale, a ver, 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 me la juego vale, gastas las 3 gasto 3 y entran 3 pues gasto el pin y salgo las 3 y una supresión ahí va vas vale, vamos a ver que te queda por aquí dos de sniper y la deña a ver snipers ¿este es de esta unidad? no ah, no, no vale, sí a ver, a ver que es que la peana me ha... vale pues casi con esto dos con estos estos van a hacer offensive push y bueno, ya lo tenía calculado que pasaba el cacharrito este ¿vale? aquí así que voy a ver aquí 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 a ver y este vamos a poner y este vamos a poner si no te vas a matar todo a ver atrás atrás vale así que se va a ser y son dos 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 y dos y dos y dos ¡buah! gasto un golpe a punta sin repetir ¿no? porque se pueden gastar sin repetir los dados, ¿no? creo que sí sí sí, sí sí, sí pero bueno que cuenta que gasto uno va y eso es crítico esto es crítico al uno o sea, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, menos dos, seis, ¿no? mhm madre mía, buen viaje, ¿eh? sí, además de mano, macho sí, sí, sí sí, me haces de vista ni a la punta ojo, tenían dos apuntados vale, a ver vamos por partes sí hay seis, ¿no? sí vale, gasto un mando tres a Obi sí vale gasto un esquio, o sea, son dos a Obi eran tres críticos, ¿no? sí sí que se quedan en ellos sí vale, vale, vale vale estos se quedan o sea, mando tres, tres sí, sí vale esquiva, dos a Obi y tres a ellos vale dos a Obi, pero como ah, bueno, sí, porque son los normales los que te digo sí, ¿no? okidoki vale tiro los de Obi sí wow, defleta uno pam pam y los de los clones pues sí un verbo, ¿no? bueno y un pin sales ganando que le has metido un pin y el ha tido pero es que este pero este turno, ¿qué hago? comerte la mierda con siete kilos que tenerui comerte la mierda ya tengo yo lo que haces vale el gol va apuntado se lo vamos a pasar aquí al la bar to no, se lo va a pasar a Calus Calus vale y vas y la jugada súper táctica no tiro, saco y la de tropa que son estos que son estos eh el padre se quedará con su esquiva con mi financia acá ok 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 y va así ah y y la esquiva misma, ¿lo queréis? Vale, pues voy a ir con esto de aquí, con esto de aquí... Claro, si lo habías terminado, lo habías gastado, pues te digo que... No, pues te has activado a OpiOne, luego después de activar OpiOne, has usado para crear las cosas. Hasta que tú vuelvas a usar OpiOne, ahora no puedes hacer más de las cosas. Perfecto. Terminando el turno más tarde, ¿no? Sí, ya. Sí, me quedan dos activaciones más rápidas. No. Él sí que tiene más... Bueno, tres activaciones. Activo ahí. Vale, yo tiro ahora estos. Tiro ahora estos... Sí. ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. Pues nada, aquí voy a dividir el pull, voy a ir con cinco negros que es el arma principal a este, el otro va a este sniper de aquí, ese está sin activar, voy a ir a por ese, voy a tirar primero ese, dos críticos tío, que hago, repito, es que no me interesa, que tiene crítico al uno, le he repetido, le he repetido uno, pues míralo, tres críticos, bueno míralo, joder. Tres, no? Si. Hostias, eso me ha dado la vida, me ha dado la life, ve a los dos. A este? Si. Y al de atrás? Yo creo que si, a ver, con la silueta. Ahora mismo como esta o no? No. Yo creo que no. Que además es de bastante. Si, 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 si. Es que claro, depende también como la pongas, porque si, que tiene que ir justo en línea recta, de la... Tiene que ir justo en línea recta al... Ahí? Ahí? Ahí sí. A ver. No, ahí no. Nada, 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 nada. Entra uno, muere el de delante. Se transforma el otro. Vale. Vale, y luego los, los cinco negros, que van a, a estos de aquí, a los coleguitas. Joder, madre mía, como está la mano, tío. Esto es rotísimo, tío. Uff. Pero un tercero. Un incremento. Pues venga, la voy a gastarte, coño. Bueno. Y si no, luego me lo voy a comer, ¿sabes? Pues tres. Vale. Pues yo voy a gastar uno, obviamente. Vale. Así se quedan en dos para ellos. Los dos. Vale. Vale. Y el golpe apuntado se lo voy a poner al labarto. Vale. Vale. Saco los que están dos. Sí. Fui. Sí. Fui. Infratería criatura puede pegar bombas, ¿no? Puedes ponerlo al principio, sí. Y puede agarrarlas si le cae? No. Me dice que sí. No. Porque pone infantería en la carta. Pero la habilidad de Klein no se puede hacer nada. ¿Te enseño? Voy a por algún día. Si me lo enseñas, viene aquí. ¿Cómo se hace? ¿Con Dios? ¿Con Dios? ¿Con Dios? Bueno, vamos. ¿Con Dios? ¿Con Dios? ¿Con Dios? ¿Con Dios? ¿Con Dios? ¿Y hasta ahí? ¿No puedo hacer nada más? ¿Con Dios? ¿Con Dios? ¿Con Dios? ¿Con Dios? ¿Con Dios? No puedo hacer nada. ¿Con Dios? Con Dios. ¿Como te puedo hacer nada? ¿Por qué? Página 33, no. Página 33, no. Pues eso, activo los que son dos, ¿quién lo has activado? Estos, y ahí Calus, los dos de la Guardia de Arrea. ¿Habéis terminado ya el turno uno? No. Luego ya va más subido, es que el primero me se muere bien. Sí, he hecho una división de a cinco turnos, para cinco turnos cuando tendréis que terminar el primero, no te digo ya, paséis. Vale, vale. 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 Lleva sin cobertura pero, ya que no me la juego. Por cierto, el golpe apuntado de estos, no lo he pasado, ¿no? He pasado uno, dos, tres, cuatro. Y he activado una, dos, tres, cuatro y cinco. O sea, me falta uno, me falta... Ah, no, no están puestos, sí. Uno, dos, tres, cuatro. Eso es. Está bien. Pues aquí, ya es una unidad. Ah, esta de aquí, ¿no? Sí. Ok. Dos impactos. Vale. Te quitaré uno por cobertura. Sí, referente uno. Eso es. Vamos a matar a... Vamos a matar a... Vamos a matar a... A que más cercano esté... O a que más he expuesto esté... No, a que más he expuesto esté... No, a que más he expuesto a este. Vale. Y un piquito. Ok. Pues seguimos. Voy a activar... Yo creo que esta de aquí. Me va llevando. A ver. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver. No, a ver. Y aquí te queda la negra, ¿no? Sí. Y la negrita. Mira esto, este de aquí. Vale. Voy a mover lo primero. Y a ver cómo queda la cosa. A ver. 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 Gracias. Y desde ahí, vamos a ver qué tenemos. Rango 3 nada, y a rango 4 es este Quimpollo. Pues voy a tirarle al que está, a este que está suprimido ya. A ver si le ahorramos el sufrimiento. ¿Está bueno? Vale, ahí tenemos crítico. Sí, voy a repetir con el primero estos dos. Y los voy a volver a repetir. Pues nada, estos serían... Nada, se va. Son uno, un crítico. ¿Perdón? Un crítico, porque no incrementan. ¿Estás en ligera? Ah, bueno, estás en ligera, porque entonces son dos. Sí, estás en ligera. Lo podemos ver con el láser, pero vamos... ¿No tapa la mierda esta? Yo creo que no le tapa, pero lo podemos ver con el láser. No le tapa, no le tapa, no le tapa. Vale. Si tenéis líneas de visión, os miro y os doy una decisión totalmente neutral. Prometido. Vale. Entonces eran... Dos. Vale. El golpe ha montado a Kalos. Vale, vamos. ¿Qué misiones estáis jugando? Eh... Complicación. Sí. ¿Transmisiones? Vale. Sí. Ok. Vale. Vale. Pues... El arc. El arc que falta. Y... Sí. Eso es. Vale. Ahora tiro. Perdón. Vale. Se lo queda. Vale. Y lo mismo. Vale. Vale. Pues... Vale. Se muere uno. Muerto. Un pin. Vale. Lo cojo yo. Kalos. Vamos a ver. Vamos a ver. Tres. 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 Vale. Pues nada. Tres. 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 Joder. Cojone. Se había llevado... Estaba durando mucho ahí arriba. Joder. Coño. Y disparo a esta de fase 2 Sí, pues a esa Gano un golpe apuntado por el tactical Son 3, son 2 negros Un rojo, un blanco Un elemento atlítico Vale, vale, vale Vamos a ver, estoy rotísimo, tío Estoy mamadísimo, tío A ver Tirador de primera Tactica 1 Voy a repetir Voy a intentar meter críticos, tío Tres golpes apuntados El primero Venga, el segundo Pues nada, este se va Este se va, sí Son 2 con performante 1 Bueno, ahí te queda vos Y el amigo Guardia Real Vale Después de mover la segunda vez Por la lente Que va a tratar el sable A estos Tienes Tienes La pesada Y que se esquiva Se esquiva Gracias. Vale, pues activo al amigo, Obi-Juan. Se queda ahí Bosch, el mamón ahí. Gracias. 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 Vale. Pues este pin se va de aquí. Ya estás, ¿no? De aquí. Sí, voy a recoger las fichitas, las fichitas blancas. Fuera. Fuera. Mantengo una esquiva aquí. Sí. Esto fuera, fuera. Por aquí no hay nada, ¿no? Vale. Vale. Ya tienes la carta también. No. Vale. Vale. Ya tienes la carta también. Buena. 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 no tengo 10 menos cuarto a la asuntia 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 a la asuntia